La cifra de fallecidos en 2022 en carreteras de la región Brunca ascendió a 28 tras el accidente que se produjo la madrugada del domingo sobre la carretera Interamericana Sur a la altura de Santa Marta en Buenos Aires de Punta Arenas. El OIJ de ese cantón investiga las circunstancias que mediaron en el trágico accidente que cobró la vida de Michael Carranza, de 31 años, y Davis José Ilama, de 24. Según el reporte de las autoridades, los hechos en apariencia se dieron minutos después de la 1.30 de la madrugada de este domingo, cuando los dos hombres se trasladaban por la ruta Interamericana Sur, sentido Pérez Celedón-Buenos Aires. Y colisionaron de frente contra un vehículo liviano. Ambas personas fueron declaradas como fallecidas en el sitio y sus cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial. Estas son las dos primeras muertes en carreteras del sur durante agosto, llegando a la cifra de 28 en todo este año. En enero hubo seis, en febrero nueve, en marzo cinco, abril se fue en cero, mayo tres, junio dos, en julio uno y ahora en agosto dos. En la mayoría de casos, estuvo una motocicleta involucrada. La motocicleta involucrada. La motocicleta romana a la montonacicleta. Gracias.